jajajaja jajaja 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 Hazard Veo la información y se está hablando mucho de hecho lo habéis comentado también en redes sociales de que Eden Hazard está en venta vale Eden Hazard está pues bueno en la lista de transferibles para el Real Madrid vale os quería dar mi mi opinión acerca de esta noticia bueno incluso yo la he visto también en Marca he visto el periodista también que informa de esta de esta noticia vale y es José Félix Díaz a ver estaría guay eh estaría guay porque oye a ver yo creo que a lo mejor Eden Hazard es que algo de mi quiere pensar que con todo esto realmente está sufriendo vale yo quiero pensarlo porque es que tanto tanta crítica que se ha llevado a Hazard tanta crítica digo yo que no le sienta bien a nadie a lo mejor Hazard es un tío que se la pela todo oye que puede ser por ejemplo a Gareth Bale yo creo que se acostumbró tanto a la crítica que al final se la pelaba todo no sé si Hazard pues tiene también esa costumbre de ser criticado a lo mejor desde que llegó al Real Madrid que ya son dos años ¿no? y es en plan bueno a mí ya lo que me digan me la trae muy al pairo ¿no? si me he reído pues oye hago caso a a lo que me comenten mis asesores para no crear problemas al Real Madrid y fuera ¿no? bien y luego la noticia es esta ¿no? la noticia que creo que la noticia es que Eden Hazard está en el mercado de fichajes ¿vale? para empezar para empezar yo no me lo creo ¿vale? para empezar veo incapaz que el Real Madrid genere una cantidad de pérdidas a lo que ingresó con Eden Hazard ¿vale? es decir ¿qué costó el fichaje? se dice 100 millones pero se desve lo que no se desve lo que no con esta cámara está como muy a ver si la puedo poner bien luego se dejó 120 entre 140 160 ¿no? ¿eh? vosotros creéis que van a ofrecer 100 millones por ejemplo ¿eh? por este tío por este tío que no para de lesionarse por este tío que así se toman en serio las competiciones por este tío que se arrastra en el terreno de juego ¿vosotros creéis que alguien va a ofrecer algo? ¿no? por Eden Hazard ni 50 millones ni 50 millones ni 50 millones entonces yo creo que el Real Madrid no creo que acceda a generar esas pérdidas que hizo con Eden Hazard porque no le ha salido rentable no le ha salido rentable yo creo ¿no? entonces en base a eso donde incluso también sabemos de que también le costó mucho ¿eh? le costó mucho también deshacerse de Gareth Bale aunque Gareth Bale es un caso también aparte pero también el Real Madrid se lo quería quitar como loco luego ya al final y nadie ha apostado un duro por él al final casi se va a estar a China Gareth Bale imagínate, imaginaos lo complicado que es deshacerse de un jugador que no renta que se lesiona, que cuando juega no hace nada ¿no? y que encima pues que se toma el palipé con su equipo ¿no? imaginaos lo difícil y complicado que es ¿no? imaginaos ahora con Eden Hazard que ni siquiera hay recuerdos buenos en el Real Madrid con él ni siquiera hay recuerdos buenos los únicos recuerdos son en camilla los únicos recuerdos son tirados en el campo arrastrándose o pasados de peso son los recuerdos joder, la puta cámara de los cojones coño, lo vamos a poner aquí que si no se va a caer cada dos por tres a ver, ahí ¿te vas a quedar o no? a ver, vale, listo joder, que si no es que se me hace la cámara cada dos por tres en fin, esto yo soy así ¿vale? yo muy amateur todo ¿no? cuando estoy en el coche es muy amateur ya me conocéis entonces si ya nos costó vender a Eden Hazard que todavía ni siquiera está vendiendo tuvimos que ceder y pagando la mitad de la ficha prácticamente imaginaos lo complicado que sería que el Real Madrid pudiera vender a Eden Hazard un tío que ya ha cumplido los 30 años prácticamente un tío que se arrastra que no se para de lesionar y que ahora que ha generado mucha polémica con su resita con Zoma ¿quién va a querer a Eden Hazard ahora mismo? ¿quién va a ofrecer 30 millones? ni siquiera por Eden Hazard ¿quién va a pagar la ficha? aunque se vaya gratis ¿quién va a pagar la ficha de este Eden Hazard? nadie nadie el Real Madrid no quiere perder dinero porque sería de bobos el Real Madrid no quiere perder dinero entonces la posibilidad de que pongan en el mercado a Eden Hazard para mí lo dudo bastante oye que si llega una buena oferta y dicen oye te ofrecemos pues hostia 80 o 100 millones por Hazard madre que me va a decir hostia pues tampoco soy gilipollas pues venga vamos a venderlo ¿no? porque nos ha rentado ¿no? eso está claro pero Hazard va a seguir en el Real Madrid ¿vale? no nos creemos ilusiones porque luego veis en el marca o lo que sea oh Hazard te inventa oh por fin el Real Madrid se deshace a Hazard no se va a ir Hazard no se va a marchar Eden Hazard ¿no? no se va a marchar ¿vale? empezando por ahí sabiendo que que bueno que yo ya sabéis que que dije que a partir de ese momento de cuando vi a Hazard partirse la caja partirse la polla en el después del partido haciendo pues nada y menos en el en las semifinales yo dije a partir de ahora en todo momento voy a decir que a Dar se vaya así que vuelvo a decir y vuelvo a manifestarme en un vídeo Hazard vete del Real Madrid lo digo para saltarlo para que sepáis que aunque por ejemplo este fin de semana contra el Sevilla haga un buen partido y marque el gol de la diferencia o marque pues bueno la asistencia que marque el gol de Karim Benzema para la victoria a la liga y ganemos la liga gracias a Eden Hazard voy a decir Hazard vete del Real Madrid y ya lo veréis lo siento mucho yo es que ya la he tomado con Eden Hazard ya la he tomado manía pero no por el hecho de que no haya rendido sino por el hecho de no tomarse en serio el equipo porque considero que parece que se está burlando del Real Madrid vale y a mí un tío que se burla del Real Madrid yo no lo quiero por muy bueno que sea que se burle de mi equipo no lo quiero en plantilla no lo quiero en plantilla luego también quería tocar temas porque os imaginarais y os preguntaréis ¿por qué J.K.C.Live haces esto en el coche? porque haces este vídeo que en teoría es como un J.K.C.Nius en el coche pues mira porque ni he comido tengo que ir ahora mismo a comer rápidamente porque luego tengo que irme al dentista que ya por fin ah me ponen la mula nueva por fin por fin después de hace muchos meses y tengo el tiempo muy 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 ajustado luego tengo que ir al fisio es decir hoy tengo un día muy liado pero que sepáis que hoy voy a grabar esos partidos simulaciones del Real Madrid-Sevilla y del Barça Atlético de Madrid porque una cosa desde que puse la opción de quitar la pestañita del modo competitivo en FIFA 21 de momento una vez que lo intenté y esa vez adivinó el resultado el FIFA 21 con el 2 a 0 del Chelsea el Real Madrid vamos a ver si sigue acertando este fin de semana así que no lo perdáis porque hoy tendréis esos vídeos vale y pues tendremos la previa la previa mañana juega el Barça mañana juega el Barça creo que juega me parece que juega a las 4 creo no sé a las 4 o a las 9 pero si juega a las 4 tendréis en el último día de hoy o si no mañana lo tendréis si juega a las 9 vale lo tendréis mañana el primer vídeo del día vale os quería comentar más cositas vale porque me tenéis que seguir en redes sociales porque ahí notifico antes de hacer un vídeo aparte yo notifico mucho de las noticias que vaya viendo pues por twitter por si por redes sociales o por diarios deportivos etcétera yo antes lo comparto en twitter lo comparto en instagram así que seguirme por allí jkc live porque he visto dos eh nombres en el mercado de fichajes vinculados al Real Madrid vinculados al Barça la primera es Lautaro se dice en teoría la cope eh que Lautaro la cope ¿no? si mal lo voy si mal lo voy el partidazo sí eh si mal lo voy eh Lautaro está siendo bueno el Real Madrid está negociando por Lautaro Martínez vale yo estaba alucinando incluso he retuiteado esa noticia para dar una citación diciendo joder pero si hace dos días Lautaro Martínez en declaraciones de que estuvo cerca de fichar por el Barça eh y que el Real Madrid solo lo quiso cuando estaba en el rafing y ahora de repente venga sale la noticia así ¿sabes? no Lautaro está negociando con el Real Madrid y el Real Madrid está negociando para fichar a Lautaro Martínez no te creo no te creo esta noticia para mí es humo ¿vale? esta noticia para mí es humo ¿vale? porque prioridades están Mbappé y está Haaland todo lo demás para mí es humo todo lo demás es humo ¿vale? eh bueno todo lo demás me refiero en la línea de de arriba ¿no? en la línea de ataque y también he visto algo que me ha dado mucha gracia ¿vale? y es el tema de Koulibaly de que el Barça va a apostar fuerte para hacerse con los servicios de Koulibaly y que va a luchar contra el Manchester City y contra el Manchester United para hacerse con el central del Nápoles Koulibaly sabiendo lo que pide eh siempre de Laurentiis ¿no? se llama el presidente del Nápoles siempre lo que pide por por Koulibaly ¿no? que pide más de 100 millones si mal lo voy no sé cuánto pide pero pide una barbaridad pide una barbaridad ¿no? Koulibaly es un central increíble pero para la edad que tiene que ya tiene 29-30 años ¿no? creo Koulibaly lo ponen siempre por las nubes el precio lo ponen por las nubes ¿vale? ehm y además el Barça tío vamos a ver el Barça quiere a Neymar quiere a Haaland ahora quiere a Koulibaly o sea aquí nos hacemos un modo carrera como nos saca de las pelotas en fin no digo nada pero a la vez lo digo todo eh lo digo todo en fin también quería terminar este vídeo para que sepáis más que nada de que el Barça pues le va a hacer un homenaje le va a hacer un homenaje a Luis Suárez en el Camp Nou en este partido de Barça Atlético de Madrid partido de liga el domingo no el domingo no el sábado coño el sábado así que me parece buen gesto que ha tenido este nuevo Barça de Joan Laporta con el que fue y el que es el tercer máximo goleador ¿no? es el tercer máximo goleador del Barça puede ser porque claro que al final fue echado a patadas ¿no? fue echado a patadas y que curioso sería ver ¿no? a Luis Suárez viendo a Ronald Koeman ¿no? tengo un morbazo tengo un morbazo de que Luis Suárez marque un gol y mira a Ronald Koeman tengo muchos muchos datos que daros y mucho morbo que daros en la previa ¿vale? cuando haga la previa que será o esta noche o mañana por la mañana bueno mañana primer vídeo del día y daré un par de datos ¿no? el reencuentro de Luis Suárez en el Camp Nou con sus ex con su mejor amigo Leo Messi etcétera con detalles que tenéis que saber ¿vale? así que suscribiros para no perderos esto y también suscribiros evidentemente para no perderos los partidos simulados en el FIFA 21 en el día de hoy ¿vale? lo tendremos listo para el canal ¿vale? se acerca el fin de semana aquí si mal no me equivoco ya en España mañana sábado se elimina el toque de queda pero en Baleares aquí donde estoy yo se prolonga muy bien ¿eh? ¿eh? cara de tonto por nada pues aquí todavía a las 11 en casita en fin nada más que comentaros dejadme acá en los comentarios ¿cuál es vuestra opinión? ¿creéis que Hazard va a ser vendido? ¿creéis que se van a deshacer el Real Madrid de Edén para la temporada que viene? ¿creéis que se va que va a continuar sí o sí? ¿qué opináis de lo de Lautaro y Koulibaly es sumo o creéis que es probable? y dejadme acá en los comentarios si Luis Suárez se me decía incluso antes ese homenaje ¿vale? dale un like al vídeo suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo